¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo maná No tengo maná No tengo maná Que la chingada Ya tengo ulti Ya tengo ulti Pero me gustaría aplicársela bien bonita Así que voy a dejar que cargue mi maná Chingueso Aquí está la cabrón Y no me estoy fijando Tanto en el minimapa Porque todos, la mayoría son primerizos En este pedo Y no No le medí bien El agua a los tamales No le medí bien Hay que darle chance también No somos acá Oh Yoda ¿A dónde? Y aquí me van a violar Wey Es que me avisó Y hasta cuando le llegaron todos Ya me tengo que regresar banda Porque esto se va a poner acá Hija de la verga Ven Ahí si me quedé sin maná En el justito instante De esa madre Vamos a darlas a todos Un poco Y una vez más Y me largo No tengo maná Wey Yo no puedo estarme Dando el lujo Tan así Wey Y aquí ya me compro Esta madre Esta madre Para ir empezándole bien ¿No? Bien Listo Es posible identificar El género De las especies En base Al timbre De sus gritos No sé dónde Está el maestro Y así que Hay que tener cuidado Cuidado Ahorita me ponen Mi puta madre ¿No? Muy bien Ahí ya aumentó El poder de ataque Eso es Inesperado No está esa vieja Ni está ese güey Y me van a hacer Backdoor Seguramente Che bolita De putos Ahí están Ya los vi Vieron que lanzaron Este No pues tampoco Les voy a jugar También así Aunque voy al güey ¿No? Están aquí Justamente ¿Ven? Ahí está Justamente Le piqué Tampoco me quieran Jugar Me quieren chamaquear Si los vi Ahí están Miren Ahí siguen Hijos de la verga Wey Ahí hay alguien No sé Quien sea Lo cagado Adiós Adiós Sus putos Tengo que tener cuidado Porque en cuanto Lo que quieren Es que entre en conflicto Con Fiora No sé si ya se fue O qué pedo Pero lo que quieren Es que yo entre en conflicto Con ella Para poderme la aplicar No pues no No voy a caer tan fácil Yeah baby Y con cuidado Miren Mejor que los minions Se vayan a chingar Hijo de puta Wey Los gemidos De las criaturas Aumentan Durante la Voy a Voy a ayudarles Porque si están acá ¿No? Hijo de la verga Muy chingón ¿No? Ya, ya le vine a ayudar Ya vámonos Ven para que vean No estoy tan mal Para ser mi primera Clasificatoria Yo creo que no estoy tan mal Digo, ya me hubieran matado Wey Si hubiese sido así Oh oh Los putos minions Los putos minions ¡Hijo de los minions! ¡Hole! ¡Pum! Todos, papá ¡Todos! Venga ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién quiere seguirle? Lo menos que no alumbra hasta acá Si no, si estaría chido Ay, perdón Pinche mancoji Idiota, wey No sabe jugar Es que no mames ¿Quién no va a saber jugar con mancoji? Es lo peor, wey Listo Los stunts Y la fiera Vi un guerrero allá, wey Como si nada Ahí te va la verga Ya me la aplicó, eh Y me la puede seguir aplicando Así que, espérenme No me dio No me dio Me la va a aplicar por el otro lado Ella es lo que, es lo que ella piensa A ver si le gano Ah, te gané Voila Ya puedo comprarme este Doscientos y tantos, wey Poc No me alcanza para nada Qué fascinante evolución Ya tenemos al dragón Ya tenemos al dragón Alguien fue a matar al dragón Puesto Warp, ¿vieron? Se la sabe la Diana Les digo que se la sabe Allá se muestra ya Vamos a ver si podemos aprovechar En chinga En chinga, en chinga loca Ya la tiramos Ya la tiramos Yo me regreso Como todo el puto que soy Vamos a ayudarles allá Creo que tiene un poco de problemas Sí, ahí va el Mankoji Uff A ver, muy chiles Esos sí, muy chiles Los de la guerra Ay, pendejo, se me salió Lo maté yo ¡Órale, puto! ¡Ea! ¡Ah, cabrón! ¡Vámonos! ¡Ah, huevo, hijos de la verga! ¿No? ¿Qué bien chiles? Uy, 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 uy No me agrada esto de la clasificatoria Pero absolutamente para nada Es que ya clasificatoria Es para alguien que le gusta mucho LOL Y quiere estar aquí pegado todo el día Porque ya la clasificatoria Ya no es lo mismo No, ya no es lo mismo en absoluto Vean nada más La bomba en chinga La luz de aquí Es muy desgraciada Ahí viene Mankoji Si le sabe que comprar al Yi Va a estar cabrón ese día Oh, el vacío Está en la oscuridad 1600 No sé si retacharme o no Y están jugando tanque ¿Vieron? Están jugando tipo tanque Cholita de putos Ay, espérenme tantito Me voy a meter aquí 2900 Es que ese es el chido este Oh, tenemos el sombrerito Tenemos el pinche sombrerito Que mate, no hay pedo Está bien así Para que se confíe Y ahorita ya les damos matarili ¿No? Ya le damos matarili Matarili No hay pedo Ya iba el... Este... ¿Cómo se llama este güey? ¿Llamo? No, ¿o sí? No sé, ¿cómo se llama? Que si ve el coso Es como que... De lejitos Esa es kill shot Miren, el pinche momo No está haciendo nada Hijo de la verga Correle, correle, zorra Correle Pinche momo Ya llega hasta después O esta puta momi Yota Vamos a cargarles pila Por abajo Voy a ver si les puedo cargar pila Por acá Miren aquí está Tómala cabrón Ah, no mames No que no Ah, verdad Hijos de la verga Son que muy chingones Conches de la verga Este símen es maravilloso Hijo de la chingada Hijo del año Casi lo aplicamos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pacho ahí Ya me tiraron la torreta En medio Pero pues ya también Les rompimos Es que aquí están los dos Wey Y no me digas Esa mamada Ahí vienen todos Vámonos en chinga Wey Es que si se llegan A cruzar Va a valer Por madre Pues ya YOLO Pues ya ¿Qué? Pues sí, banda Así es esto Candy Bank La teletransportación Todavía no la tengo Voy a venir para acá Yo creo Siempre se me olvida ¿Saben qué? Que en vez de estar Comprando así tanto A lo pendejo Podría agarrar Y comprarme unas botas Para ir más rápido ¿Qué pasa? ¿Por qué son así? Ah, porque es de Arcadia Esa ¿No? ¿Creen que llegue? No, no voy a llegar Hija de su Se la aplicó chula Wey No, no voy a llegar Pinche toro idiota Wey Se la aplicó Colera Wey Esto va a estar chido Porque vienen todos los minions Para sacar un poco de varo Un poquillo de varo Está bien, ¿no? Bueno, no me Se corta, wey Tras la presenciión Ninguna de las dos mitades Aún va a crecer Eso es spam Mucho spam Se me dice que aquí me van a hacer gangbang otra vez Por aquí andan esos hijos de la verde Están allá abajo, creo En chinga subo con velcos Vamos a darle Vamos a darle En chinga, en chinga, en chinga Aquí me van a caer, eh Segurito Segurito Mira, aquí les digo No, mames Hijo de ser Y me mató ya Porque vean No, mames Regeneración mágica Se encuentro Regeneración Bla, 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 bla Vamos a llevarnos unas botitas Medio chaqueteras Esto da un montón de cosas, eh Y no me había dado cuenta La neta 5, 3, 1 O sea, vean Vean los marcadores En serio, banda Vean los marcadores Y díganme si sé jugar o no Qué pedo Mi equipo Otro el suyo Cómo van No, no, manches Ya le estamos cortando el culo Uy Uy, chiquis Igual me los chingo a todos La huevo, banda Ah, qué putiza No, ya hay nil Ah, no, mames ¿No lo mataron? Ah, sí lo mataron No, sí Pinche toro Lo hacen cagada Luego, luego Me gusta Cómo son hasta los poderes Este cabrón Suena bien machino Vámonos, vámonos Me lo van a aplicar, banda Me lo van a aplicar Yo lo sé Ah, ir en ese hijo de la Punta No tengo ulti, banda No tengo ulti Qué fascinante No es el pinche dragón Para otra vez Ah, están todos Cuidado Moco, pinche pendio No le bajamos todo, güey Nos van a caer por los lados Seguramente, así que, déjenme Ya se vuelven para abajo Ya se dividieron todos Y aquí, están todos muy aparte Moco Es que Mankoji aquí no tiene ni chiste Y vean, aparte lo mataron a Mankoji No sabe jugar Les voy a matar una vez Jaja, sí le di Jaja Resistente Desinstala el LOL de Pana Cállate, peneja No, pues sí Juego Aguas, aguas, aguas Esa guapa y hermosa Güey, voras hijos de la chingada No están a fechas Ninguno ha sobrevivido Las pruebas preliminares Estén Dime ¿Qué? Ni no Ni no Por favor Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Ni Ah, ya vamos a jugar de a putos, se me cae bien, ah verdad putos, pinche allí de mierda, ya lo van a matar, se hubiera lanzado mejor a darles duro contra el muro, no saben que aguanten, voy a ir agarrando ya cosas cheas porque si no, va a estar cabrón, pinche vieja, dales con todo, te voy agarrando con todo, esa pinche H, le bajes los humos a la culera, pa que se regresa, ven, puta no wey, va para abajo la H, si no, las están aplicando ya eh, pinche madre, ya me la pico, vale verga, si contra maestro Yi no puedo porque, psss, manco Yi obviamente, che mono pendejo, no no mame, y aun asi voy ganando de kills, se quejan de mi, ahi pusieron miden, ah ya no sale, no si salio, por que mid y su jungla solo gankean, que eso dicen, che bola de pendejos, ahi ya se quieren rendir, les digo que pinche bola de inútiles pendejos wey, por eso me cagan jugar, aquí wey, no sabe nadie jugar, nadie sabe jugar, todos se quieren rendir, todos dicen, eres un pendejo tu esto, el otro, el aquello, por eso no me gusta jugar bien al invocador, aparte que es bien lento, huy, jaja, pasan de pendejo, y ya se va wey, y nadie me esta ayudando en mid, aquí es donde me deberían de ayudar, están en el dragón, vamos a caerles, la luz de aqui es intensa, cámara metete, ay si este wey estanque y no se mete, pinche puto, no es verdad? no se si me van a jugar ni la van a aplicar, no se si me van a jugar, no se si te los que me van a jugar, no se si te lo juguen asi que esta pagando de botas, no se si me van a estar sin tomar, pendejo, pinche manfoy de mierda, oye, ardele por pote, dale, 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 pinche manfoy, no que bien chido, mhm, Ya me voy, banda, porque saben que hay, si no me van a matar ¿Saben que? Voy a ir hasta acá, que están los pinches minions A lo cabrón Vean nomás, que chulada No, no, no A huevo, y otra vez mataron al dragón Uff, se está poniendo hackor Pude comprarlo todo, wey Nomás faltan 605 para esa madre Que fascinante evolución Ese wey, miren aquí lo podemos, podría, ah no, ya llegaron los demás ¿Por qué me ponen Wardscar? A ver, perdón, déjenme checar que ha comprado en Mankoji Pues no, se ha comprado dos cosas, tres cosas buenas Las demás valen madre Una, una cosa de ellas no, no le va a Mankoji Está bailando y esa es la primera pendeja que matan por estar de idiota Los gemidos de las criaturas afluntan durante la... Ah, si hay alguien Miren, si no me equivoco, podría darle así Pero no 300 dos verdas, pinche no ¡Penta kill! ¡Qué falta de ellos! ¡Nadie! Oh, que la verga, pinches minions inútiles ¿Ven? Me ganaron esa mamada por los putos minions En verdad Un gran concentración de este símen es maravilloso A ver si no me lo quitan No, ya los maté a todos Ya, poquichinos, los quiero Los gemidos de las criaturas aumentan durante la disección Este pinche sapo no, güey No, no aún Este güey es el que da el maná Este tampoco Mi presencia usa Madreja chinga Muy bien, siguiendo o qué Ay, güey, ya baja de uno ¿Vieron? Nos quita de uno Tengo 1300, ya me podría comer esa madre Me viene el manco Hijo de la Burger Boy Ya ni pedo Ah, ahí está Se la aplicó Muy bien Muy, muy bien La neta Se acabó Al muerto de una mierda Ah, cuando yo haga remancoyón A ver cómo se juega, güey Vamos a ver si es cierto Para que vean de qué lado más cae la iguana Pinche snoops Esta vieja pinche campera, güey También Ya quieren darle por mid Como típicos snoops Pudiendo hacer otro movimiento Mocos Son idiotas, güey ¿Ven? Ah, qué pinches inútiles son Este pinche equipo Nos van a ganar Nada más por eso Por aquí va este güey Ah, no Ya se movió Míralo Identificar el género de las especies En base al timbre de sus gritos Ah, qué su puta madre No, que mejor que me maten Es que no Nunca me vienen a ayudar Estos güeyes jamás Vienen a ayudarme No, que la vuela La van a ayudar justamente Ya cuando me mataron Y eso para que los maten a ellos Veanla No, esta jugadora está pero punch Y no le ha comprado nada de vida Hasta Ashe tiene más vida que ella Puta madre Tiene un chingo para que salga 877 O sea, por lo menos Miss Fortune lleva más, güey Miss Fortune y yo somos los buenos Los demás Veanla ¿Qué les dije? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pinche mona estúpida, cabrón No, güey Qué hay que hacer Quién sabe Para que entiendan Estos inútiles Típico Todos mis amigos que han jugado Clasificatoria Todos pierden el primero Todos pierden el primero ¿Por qué? Porque según el puto server Te dan los mismos jugadores Que tú tienes De habilidad Bueno, la habilidad que tú tienes Como jugador Para poder Van a matar al dragón Ya valió verga Ya mataron al dragón Yo aquí, güey Que la verga Es que, miren A ese güey Si lo puedo matar yo solo Pero si se me llega Me llega muy loco Va a ser el pedo Bueno, no muy loco Sino más bien Miren lo bien pendejo Que lleguen los demás Ahorita le voy a hacer Un pan, hijo de la verga Vamos a ver si es cierto A ver, hijo de tu putísima madre Ya, dale en su madre No, es que no saben jugar Juegan a puro tanque Aunque sus jugadores No sean tanque, güey Y esa madre Que verga es Ah, es aquella, güey Hasta la fecha Ninguno va a sobrevivir A las pruebas preliminares Jodiéndoles Haber ya bajado Todo lo que se puede, güey No vamos a poder Los gemidos De las criaturas Aumentan ¿Por qué van a querer Matar a este güey? Miren, ahí están Y a ver si no le doy Seguay Voy a tener que Es que no lo puedo jugar tanque Porque este es de poder De habilidad Ese es el pedo El vacío Está en la oscuridad Me detuvieron El ulti Chinguen a su re puta madre No manches Si no les hubiese hecho Un chingo De daño Hubiera matado Mínimo a dos No me la creo Por nada Bueno, ya valimos Ven Ven Ya chingamos a nuestra madre Ahora sí Si quieren Por Dios Yo me rindo La neta Pinche equipo Más imbécil No me pudo haber tocado Siempre es la misma Manada Cuando Por eso Me caga jugar Gris El invocador No es por otra cosa Ven Ven Que rápido Nos dieron En nuestra madre No, no, no Pinche equipo No Terribor No Un Do Gracias.